¡Muchachas! ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Yo aquí amanecí bañándome. José se fue a trabajar con el niño, con Josécito, para no hacer un trabajo. Así es de que, bueno, nos dijo que ya cuando regresara estuviéramos listos para irnos por ahí. Yo voy a terminar de hacer un video que dejé pendiente. Así es de que ahorita me voy a arreglar para terminar de hacer ese video. ¿Y qué más? Y pues sí, muchachas, en eso ando. Aquí está Princess, bien cobijada porque ya está haciendo frillito. Y ya les digo, es eso. Ya me quiero tomar mi cafecito. Pues sí, muchachas, ahorita las dejo. Déjenme, cambio. Muchachas, ya llegó José del trabajo. Ya me arreglé. Vean, estoy, bueno, ya casi me termino. Ya me maquillé y todo. Me hice este maquillaje. Quiero mostrarles un detallito que me regaló José. Que me trajo José. Bueno, me lo encargó y me llegó. Me llegó ayer. Pero quería mostrárselos hoy. Vean, me compró algo muy bonito que quería yo. Pero nunca había disponibles. Y bueno, déjenos que se los enseño. Sin ninguna intención de presumirles ni nada, ¿ok? Para que luego no me malinterpreten. Venía en esta cajita con su listón. Aquí está el... Ese es el recibo. Y viene así. Vean, ¡ay, muchachas! Vean. Yo tenía muchísimas ganas de un cinto así. Tengo el negro, ya saben. Pero, bueno. Yo quería el café y pues ya lo tengo. Y sí, muchachas. Este fue mi regalito. No es día de nada ni nada en especial. Para que no me vayan a decir que a lo mejor es mi santo, mi cumpleaños o algo. No. Es bonito cuando tienen algún detalle. Sin que sea algo o un día en especial. Y me encantó. Ay, nada más que ayer no se los enseñé. No sé por qué. Pero ahorita que me lo iba a poner, dije, no les he enseñado el regalo que me dio José. Pero, bueno. Es este. Trataré de buscar el link. Pero es bien difícil que encuentren o que haya disponibles. Este es en el size 80. Y me queda un poquito grande. El otro negro es 85. Y me queda súper grande. Pero José me le hizo otro hoyito. Es que es bien difícil que encuentren uno su size. Así es de que, bueno. Lo bueno que tenemos la perforadora que hace más hoyitos. O lo pueden llevar a la tienda. Pero es que aquí no hay una tienda cerca. Tienes que ir como a dos horas de aquí. Y pues sí. Déjenmelo. Mido. Déjenmelo pongo. Estos. Por si quiero como que agarrarle otro. Pero, vean. Está súper bien este. O me le agarraré otro. O así. Yo creo que sí, ¿verdad? Para que no verme tan apretada. Bueno, muchachas. Hoy traigo este outfit. Quería enseñárselos. Esta blusita es de Fashion Nova. El pantalón es de Fashion Nova. Los botines son de Shurotho. Que son los que me enviaron. Y bueno, pues. Así ando, muchachas. Vean. Súper cómoda. Ay, no me he abrochado los zapatos. Pero bueno. Ese es mi outfit de hoy. Y vamos a ir para el pumpkin patch. I'm here. I'm here. Let's play on my table. Mira, viene Josecito. Acá viene el guapo de usted. Chiquita, ¿qué hora sales por el pan? No hay pan. Estamos a dieta. Estamos a dieta. Tortillas. A dieta. Todos tenemos hambre, ¿verdad? Y ahorita comemos algo acá. Yo voy a comer algo. Una papa. Vean, es ahí en todo ese llano que está allá. De carros. Hay muchísima gente. Sientes bien solo que estaba, ¿verdad? Ya. Ya, ya es más o menos. Bueno, ya vamos aquí caminando para ir allá. Bueno, para las que luego yo sé que me van a preguntar, es aquí, vean. Aquí donde venimos. Se llama del Oso Family Farm. Mi primera vez poniéndome estos zapatos. Que me he regalado mi Navidad. Ajá. Nos vamos a poner las... Las pulseras. Hay muchas actividades aquí. Sí. No pueden. No pueden. Thank you. ¡Vamos, chicas! ¡Prega una! Mami, tengo 26 centímetros. ¡Vean la silla grandísima! ¡Mira! ¡Música en vivo! ¡Si! ¡Ahora! ¡No! ¡Ahora! 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 ¡No! ¡Ahora, José y yo vamos a ir a bailar ahí! ¡De a ver! y luego nos vamos a alcanzar me puse mi chalequito ven y usted sube y usted va a visitar venga que agarrar uno hasta la vez os voy a apagar cuando Vamos al pumpkin patch. Mamá, mamá, yo quiero hacer esto. El de las pistolas. Llevo media hora aguanta. ¿Al baño? Vieron las calabacitas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mira, ay, te hacen hasta tu nombre. Tu apellido. Mira los ponios. Awww. Y los caballitos. Los tienen encerrados. ¿Puedes comer, verdad? Los tienen como castigados. Pobrecitos. No, los tienen descansando. Y estos son los que están vaciando. Los caballitos. Fórmense pues para la resbaladilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos llevan a recorrer allá y hay cosas como de miedo, de terrores. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Ya robaron! ¿Ya? ¡No! ¡Sí, dale! Ahí va de regreso. ¡Repórtense! ¡Ey! Pero... ¡Sí! ¡Sí dice! ¡Ahí va! ¡Ve! ¡Va muy recio! ¡Ay! ¡Ya se salió Angie! ¡Ven! Es que ellos no se mueven solos. Mira. ¡Ven! ¡Ven! ¡Estoy solo! ¡Ven! ¡Empúntale! ¡Ay! ¡Ah! ¡Vean la... la... la mecedora grande! ¡Mami! ¡I'm thirsty! ¡Ay, supuestamente! ¡Ja, ja, ja! Vamos a entrar allá al laberinto del maíz. Mira, hicieron esos juegos de madera, ve. Mira, la carrera de patas. ¿Qué será eso? Es para los chiquitillos, son como semillitas. Las cosas que hacen. Mira, Andy, métanse ahí. No vayan a aventar a otros niños. Vean, aquí muy sanos los juegos. Parece la de la película de terror, ¿verdad? No, no, no. No, no, no. Mami, voy para atrás. No. 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 Ok. No. Ok. 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 1-2, vamos a ir a 1-2 ¡No los quites! I'm not leaving, this feels too good Ús tus pies Mi Señor te laundry Mami, mami Mami, ¡Mami! Mami, mami Ve島, muau I'll meet these away again, match Mami No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, ya esta sed me dio, hay botellitas de agua atrás, verdad, dame una. Ay, ay, ya esta sed me maté. Ay, 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 ay. Gracias por ver el video.